El jaguar es un ser de luz y de manera literal, pues existe una historia la cual narra que en algún lugar de Oaxaca un jaguar se encendió, así como lo escuchas, brilló como la más hermosa estrella del universo. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo en algún poblado de Oaxaca, un jaguar merodeaba en las noches comiendo el ganado de los pobladores. Algunas personas decidieron salir para cazar al jaguar. Después de muchos días de búsqueda lo encontraron y estaban listos para dispararle. Cuando todos estaban preparados para eso, el jaguar se iluminó. La gente narra que el jaguar se iluminó más hermoso que una estrella. En ese momento los pobladores se asustaron y acudieron a los expertos señores ancianos del pueblo y ellos dijeron, no lo maten, captúrenlo. Él tiene un mensaje muy importante para nosotros. Pasados los días capturaron al jaguar, lo habían logrado, pero ¿qué pasó? Uno de los ancianos del pueblo empezó a enfermar y él adjudicaba que el jaguar se había comido su alma, que necesitaba hablar con el jaguar para que le devolviera su alma. En la plática que el anciano tuvo con el jaguar, él mencionó, el jaguar debe ser liberado para que él me devuelva mi alma, a lo cual los pobladores decidieron llamar a las autoridades para poder entregarle el jaguar y que sea liberado. El jaguar era un chamán, era el anciano del pueblo fundador, por lo que relató el señor al cual le robó su alma. Ese jaguar fue liberado y la historia quedó marcada como el jaguar de la luz, aquel anciano en el cuerpo del jaguar, fundador del pueblo.